A la portería arriba, y ojo con esta salida, terminó comprometiendo de más y Celaya que era el primero. Atención con Restripo que va a probar Restripo. ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí está el portero! Ahí está perfectamente Marín para mandarla hacia un costado. Se animó John Javier Restripo, se tuvo la confianza, pero esa pelota simplemente quiere gol, pero... Podía ser el movimiento, van por la izquierda, esta puede ser peligrosa porque hay espacio. Puede ser peligrosa para Lobos, pasa el esférico, pierna derecha, el disparo, Martínez. Otra vez Martínez. Otra vez Martínez respondiendo, pero otra vez el ataque para Lobos, ahí está el disparo por parte del colombiano, que es el rebote, y lo que se pierde Lobos. Ahí estuvo su pecado, en dar el rebote. Lo que se pierde Ibarra. Martínez vuelve a responder tras el disparo del colombiano, Martínez Borja, le quedó Ibarra, que había hecho un muy buen partido hasta el momento. Pero ya tuvo la más clara de... Ahí está el brasileño. El trazo es muy largo para Juan Pablo Vigón. Recorta y dispara Vigón, pero bien Armando Navarrete. Por el costado izquierdo. Enrique Sobi calla la barrera. Deja solamente a Rosas de pierna al zurda. Va a sacar el disparo. Guardaveta en el fondo. Se estira, cuán largo es Juan Roldán, playera número 28. Tiene que venir de apoyo. El propio Rosas, ya se quita uno, ya se quita dos Rosas. Sigue Rosas, mete el servicio atemplado. El testarazo. En el fondo el guardaveta, Juan Roldán. Qué gran atajadón. A mano cambiada. A mano cambiada.